Amigas, nos encontramos en el pasillo número 7, local número 87, la marca es Blanca Fashions y Katen Kids. Lo mejor en la moda infantil, solamente en esta tienda, en la parte superior, hay letrero de Blanca Fashions, así pueden encontrar la tienda en el pasillo número 7. Los diseños están padrísimos, diseños infantiles, con un toque de moda... ¿Cómo les diré? De moda viral, porque son diseños estilo juveniles, en moda infantil, que se venden muy rápido, como estas camiseras, que también están muy padres. ¿En cuánto me dijiste, amigo? Ciento... ¿Ciento cincuenta pesos? ¿Viene solo la camisera? Así es, también nos dejamos el pantalón de venir. ¿En cuánto tienes el pantalón de venir? En ciento veinte. Ciento veinte pesos el pantalón de venir piel, para que le combines con la camisera. Hay varios diseños en pants. ¿Me dijiste ciento sesenta pesos? Tallas chica, mediana y grande, y la grande da hasta qué talla? La doce. Hasta la talla doce. Me gustan estas chamarritas, amigo, enséñamela. ¿En cuánto las tienes? En ciento treinta. ¿Precios? Por dentro. Ciento treinta pesos, esta chamarrita está divina. Se ve muy, muy linda. Aprovechen. Vénganse a esta tienda. Kate and Kids. Y Blanca Fashions, en el facillo número siete, local número ochenta y siete. ¿Me enseñas la de Frozen? ¿Qué otro personaje tienes? Tick tock, que también lo piden mucho. Y hay de varios diseños. Hay de más personajes para niño. Y de este lado hay de dinosaurios. Y también hay algo de moda para dama. Pasillo número siete, local número ochenta y siete. Tienda Kate and Kids y Blanca Fashions. Las esperamos, amigas.